está bien frío menos dos grados qué tal cómo están su amigo Carlos G en un nuevo vídeo bienvenidos a Garzas Outdoors si son nuevos en este canal por favor suscríbanse les doy el aviso voy a estar dejando una lista de reproducción de vídeos en donde voy a estar subiendo todos los tonos de todos los reclamos que nosotros ponemos a la venta para que ustedes en caso de no poder comprarlo ya tengan aquí en nuestros vídeos los tonos y los sonidos de los reclamos en vídeo así que vayan a la lista de reproducción que se va a llamar reclamos y ahí van a encontrar todos los tonos de todos los reclamos voy a estar subiendo reclamos cada que me sea posible para que ustedes los tengan aquí a la mano suscríbanse por favor